Ya está disponible la versión 8.4 del juego y con ella se vinieron muy buenas filtraciones Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a empezar este video con la parte de Rush ya que son muy pocas habilidades Así que vamos a terminar muy rápido Créditos a British Piper y Seonalae Archive, Korean Archive, por estas filtraciones Andamos usando la página de Duel Links Meta Pero pueden checar ustedes porque tal vez esto vaya actualizándose cada cierto tiempo De hecho les hace falta una habilidad que ahorita les voy a mencionar Pero bueno, ahora sí, empezamos con las de Rush Duel, son de Yuga y de Nail Dándonos a entender de que Nail ya está a punto de salir Y sí, ya habíamos visto la animación de las Maximum Entonces estábamos esperando que llegaran las Maximum junto con Nail Ya que él es el primero que las usa Entonces lo más probable es que sea el personaje bloqueable a finales de febrero Pero bueno, estas dos habilidades están un poco raras Dice requerimiento, puede ser usado una vez por turno Si tienes seis o más monstruos en el cementerio Añade las tres partes del Maximum Overlord a tu mano desde fuera del deck Entonces no tendríamos las cartas Y pues tener seis monstruos, pues en dos turnos prácticamente ya lo tienes O incluso en un turno, por los monstruos que sacrificas De hecho, incluso si activas efectos de tirar al cementerio cartas también Más fácil para tener el cementerio listo Y la otra, al principio del duelo juega un Yggdara, el Sky Emperor en Maximum Mode Eso quiere decir que tengan las tres partes Pues desde fuera del deck al campo Cualquier daño a batalla que hagas se reduce a la mitad Y no puedes sacrificar este por el resto del turno No lo puedes quitar Entonces, esto suena más a que un NPC lo va a usar Y tal vez este es la habilidad que nosotros usaríamos contra dicho NPC Debido a esto, lo más probable es que tengamos un evento de Nail Antes de su desbloqueo Tal vez ahorita, a finales del mes O tal vez durante la KC Digo, al cabo que si es un evento rondante, un evento extra Pues da igual, ¿no? Cuando lo pongan Pero sí, no parecen ser habilidades que sean para nosotros De todas maneras, ya no están spoileando de que pronto va a venir Nail Y pronto van a salir las Maximum Summon Muy probablemente estos dos Porque son los primeros dos que vemos Y seguramente nos están preparando con este mini evento Ahora sí, nos pasamos a las habilidades de Speed Duel De las cuales tenemos un montón de habilidades para Mizar o Misael Y esto es lo que esperábamos Esperábamos más soporte de Galaxy Eyes Ya que el Monster Insignia de Misael Es precisamente el número 107 Galaxy Eyes Tachyon Dragon Aunque no sea un Photon, sí es un Galaxy Eyes Vale, y de esto, pues el primerito es Añade una carta al deck o extra deck Suponemos que va a ser el número 107 Porque siempre estas habilidades agregan el Monster Insignia Pero si es así, muy probablemente El personaje no nos vaya a dar esta carta Bueno, aunque no recuerdo si el personaje de Alito También traía una habilidad así Aunque él nos dio por su evento Su Monster Insignia Ahí me dirán en los comentarios Pero bueno, casi nunca se usan estas habilidades Lo bueno es que ya ponen lo del arranco Magic Como parte extra de la habilidad Luego tenemos la habilidad número 2 Donde nos mencionan al Tachyon Y al Chaos Neo Galaxy Eyes Tachyon Dragon Ambos, ninguno dice algo de agregarlo O que sea fuera del deck, nada Solamente si lo controlamos Y han activado sus efectos dos veces este duelo Podemos colocar una Tachyon Transmigration Desde fuera del deck al campo Es una carta muy buena Que justamente acabamos de hablar en directo Y que decíamos, está muy potente Tal vez no la saquen Lo raro es, la condición para tenerla Es que activen dos meses Quiere decir que Para que mate ya estás ganando el duelo Entonces esto ya es asegurar ese duelo No creo que sea necesario, sinceramente Y bueno, la habilidad nada más te restringe A tipo dragón Y que solamente la XRD con Exits Vale, la siguiente habilidad Te permite convertir dos tipos dragón de luz A nivel 8 hasta el final del turno Eso te permite hacer un Exit Pero te restringen a que solamente puedas hacer Rangos 8 o 9 de luz Tipo dragón Exits Y tu extraeck nada más está limitado a dragón Exit Igual que el deck, puro dragón Luego la habilidad 4 Este ya nos permite agregar otras cosillas Bueno, nos apuntan hacia otras cosas más bien Monstruos de nivel 4 u 8 de luz Para colocar un monstruo de nivel 8 Desde la mano al campo Aquí está lo que sí agrega Regresa un monstruo boca arriba En el campo a tu mano Para añadir una Tachyon Transmigration Desde el deck O un arranco Magic Variant Force Desde fuera del deck A tu mano Ojo, esta dice desde el deck Igual, está mal escrita como siempre Cuando son versiones Siempre recuerdo que estas habilidades son probadas Es decir, no ven el texto los filtradores Sino que tienen que irlas probando poco a poco A ver cuáles son los límites Entonces, esto podría cambiar Ojito Pero si es así Entonces, aquí A diferencia de la parte de arriba Donde nos agregaba desde fuera del deck Esta sí la tendríamos que tener entonces Esta habilidad nos puede ser usado Al principio del duelo Si tu deck principal contiene Ya sea nivel 1 Nivel 8 de oscuridad Dragón Con 2000 o 2500 de ataque Nivel 4 Nivel 8 Tipo dragón Luz Con 2000 o menos de ataque Algo un poco específico, eh Igual a algunos ya se le están ocurriendo Que monstruos podrían cumplir con todo esto Vale, pero sí Ya este nos estaría diciendo Que necesitan darnos el Tachyon Transmigration Y como dije es muy fuerte Si controlamos un Galaxy Podemos negar la activación De cartas de magia y trampa del oponente O efectos de monstruos Todos Absolutamente todas las cartas Que se activaron antes de esta Dentro de la misma cadena Entonces Si tu oponente por ejemplo Activa un tifón para destruir una carta Y luego encadena una droplet Luego activas esto Esto negaría ambas cartas Eso es lo que lo hace muy bueno Y también Si controlamos al Tachyon Podemos activar esto Desde la mano Haciendo una huntrap Por eso es que es muy bueno Y precisamente aquí Te agrega la carta a la mano Entonces Sí está medio complicado Aquí por lo menos te la coloca Pero sí Tal vez esperen a dar esta cosa Y lo den en el futuro Ya saben que a veces esperan A dar ciertas habilidades Lo único raro es que Nada más hay cuatro habilidades Pero bueno La siguiente Kai Tenjo También podría ser para Misael Pero antes de verla Les recuerdo que si les gusta Ese tipo de contenido Filtraciones Teorías Noticias No olviden suscribirse al canal Además de que apoyan muchísimo Se mantienen informados Acerca de todo lo que pasa En el juego Ahora sí Vamos a ver Qué es lo que hace esta habilidad La siguiente se puede usar Una sola vez Y solamente uno de esos por turno No sé por qué dice Max Y solo Revela un Galaxy Ice Photon Dragon O un Galaxy Knight En tu mano Para añadir dos Galaxy Ice Photon Dragon O dos monstruos De nivel 8 Galaxia De tipo guerrero Con diferentes nombres Desde el deck A la mano Luego puedes añadir Digo Luego puedes enviar Una carta desde la mano Al cementerio Y el segundo efecto es Envía una carta Galaxy Desde la mano Al cementerio Para colocar un Galaxy Ice Cloud Dragon Desde el deck O cementerio A tu campo No puedes voltearlo Durante este duelo Digo durante este turno Ahora esto Lo más probable Es que lo probaron Y no les dejaba Voltearlo por sí solo Pero tal vez Si se pueda voltear Con alguna otra carta No sé si hay algún Galaxy Que nos permita Voltear cartas Y ya con eso Volteamos a este wey Y listo Y ya no puedes invocar Monstros de modo especial Con un nivel Durante este duelo Que usa esta habilidad Excepto Photon O Galaxy Entonces Ya con esto Nos dice Que no podemos hacer Sincros Ni fusiones Pero Si podemos hacer Links Y también Exits A nuestro gusto No nos restringe eso Podemos hacer lo que nosotros Queremos con Links Y Exits Que básicamente Es lo que tiene El deck de Galaxy No nada más Links y Exits Así que Da un poco igual Que diga después Photon y Galaxy No sé si hay algún Sincro o alguna fusión Para ellos Como para decir eso Pero bueno Como dije Estos fueron probados Así que puede ser Que cambie esta oración Vale Todo esto fue muy lógico Porque Misaer Va a ser desbloqueable Entonces lo más probable Es que la siguiente caja Sea de Galaxy Eyes Pero lo raro Es la siguiente habilidad Que es de Shiranuis Un deck Sincro Esta nos coloca El Spectro Soul En el cementerio Al principio del duelo Pero no podemos invocar Nada de modo especial Con un nivel Ojito Aquí tiene más sentido Porque Pues el deck Es de Sincros Precisamente Entonces nos restringen A solamente Los Sincros De Zombie Fuego Que son los mismos Shiranuis Pero bueno También podemos usar Cada uno de los siguientes efectos Una vez por duelo Envía un monstruo De nivel 4 En tu mano Al cementerio Para añadir Una carta Shiranui Desde el deck A la mano Esta genial Porque ya con eso Tienes para hacer Tu Sincro Aparte que buscas Otra carta Así que perfecto Regresa a todos Los monstruos Sincros Por lo menos dos Y todos los monstruos Links Que ya sea Estén desterrados O en tu cementerio Al extra deck Luego Debes desterrar Dos monstruos De fuego Zombie Desde el extra deck Con diferentes niveles Ok O sea Dos Sincros Esta habilidad No más puede ser usado Y empieza el duelo Con un deck Que contenga Por lo menos 10 monstruos Zombies Pero si Siento que es una muy buena habilidad Para Shiranuis Y también le viene Muy bien Para poder vender Un poco más La Pickup Box Que traía los Madakashi Y Shiranuis Precisamente Si que Konami Mata dos pájaros De un tiro Con esto Pero eso sería Únicamente Si llegara pronto Como dijimos Lo más probable Es que sea De Galaxy Pero también Tenemos otra habilidad Sincro Y es para Playmaker Dice Cada uno de los siguientes efectos Se puede usar Una vez por turno Revela un Cyber Sincro Desde la mano Para añadir un monstruo De nivel 3 O 4 De luz y verso Con 800 de defensa O menos Desde el deck O cementerio a la mano No sé cuál monstruo Podría cumplir todo esto Ahí me dicen En los comentarios Igual Si hay alguno Que todavía no tenemos Pero que sea muy bueno Para esto Nos dice Luego debes enviar Una carta Desde la mano Al cementerio La otra es Coloca un Civerso sincron Desde la mano Al campo Este no puede ser Volteado Ese turno Luego Puede regresar Hasta dos monstruos De tipo Civerso Que fueron desterrados En el cementerio Al deck Vale Entonces No nos dice mucho Este lo único que hace Es que puede cambiar Puede duplicar El nivel de un monstruo Que sea de nivel 4 menor Normalmente Bueno Lo que se hizo en el anime Es un monstruo De nivel 3 Por 2 Serían 6 Más 1 Serían 7 Y eso nos da El Cybers Quantum Dragon Ojito Esta es la única carta Que no está mencionada En ninguna parte Pero que es un poco lógico Digo Ya tenemos el ritual Para los Cybers Luego salieron La fusión de los Cybers Con el Clock Dragon Ahora nos tocaría El Sincro Precisamente El Cybers Quantum Dragon Y esto es justamente Lo que estábamos hablando En el directo De la otra vez Que todavía nos hacían falta Dos Tanto el Sincro Como el Exit Para luego podernos Ir al Dark Fluid Necesitamos que salieran estos Entonces Ya estamos Avanzando un poquito Más en esto Y si sale ahorita A finales del mes Estaría perfecto Y entonces Ya sería otra habilidad Para Monstruos Sincros Esto lo más probable Es que si venga Dentro de caja Ya que a diferencia De lo de Misaer No puede venir Por personaje Ni nada de eso Entonces Lo más probable Es que la caja Sea más que nada Sincros Para estos dos Arquetipos Pero también Vengan un poco De Exits Lo más probable Es que cartas Galaxy Para que le den Un poco de soporte A Misaer Y a Kai Tenju Pero vamos a ver Que tal Como dije El Quantum Es el único No mencionado Por lo tanto No lo consideren De que así Tiene que salir No Vámonos ahora si A la última habilidad Que es para Dark Magician Y Blue Eyes Dice Durante este duelo Puedes invocar de modo normal Al Chronicle Magician Que es de nivel 7 Y monstruos normales Con 2500 de ataque O 2500 de defensa Sin tener que sacrificar Y no puedes invocar Monstruos de efecto Que tengan nivel Excepto Monstruos de luz Monstruos de aragón O monstruos de oscuridad Luz Spellcaster Ok Nos restringen un poco El siguiente efecto Puede ser usado Una vez por turno Si invocas de modo normal O por fusión Un monstruo de nivel 7 O mayor O un monstruo normal Chronicle Sorcerer Digo Una invocación normal De Chronicle Sorcerer Perdón Entonces hay muchas formas De activarlo Añade una Sucesor Soul O una carta de juego Rápido Que mencione Ya sea al Dark Magician O al Blue Eyes Desde el deck A la mano Y luego Debes enviar un monstruo Que no sea de efecto Desde el deck O extra deck Al cementerio Que tenga diferente nombre Que el monstruo boca arriba Que controles Vale Ah y en el cementerio Perdón Entonces aquí Mencionan una nueva carta Bueno varias nuevas cartas En realidad Los Chronicle Magician Chronicle Sorcerer Y Sucesor Soul Ninguna carta dice Que te la agregue Por lo tanto Si o si Deberían de darnos Estas cartas No va a leer Todas más Que sucesor Soul Ya que Me parece interesante Dice Sacrifica un monstruo De efecto Luego Selecciona un monstruo De efecto Que controle tu oponente Envíalo al cementerio Luego Convoca de modo especial Un monstruo De nivel 7 O mayor Que sea normal Desde la mano O deck Solamente puedes activar Una de estas por turno Y solamente puedes Atacar con un monstruo Durante el turno En que activas Esta habilidad Entonces Es una muy buena Disrupción Ya que le estás quitando Un monstruo Al oponente Y se parece mucho Una carta de juego Rápido También Para los Galaxy Así que tal vez Esa carta de juego Rápido También salga por aquí Para los que ya Ya han estado en el canal Básicamente es la carta Que le costó la vida Al Foman Entonces ¿Cuándo podría salir Esto? Porque yo sé que Muchos están preguntando ¿Dónde va a salir Todo esto? Pues bueno Como es una habilidad Dark Magician Blue Eyes Pues debería ser Algo importante Una campaña Importante La primera que se me ocurrió Fue Ah sí Parte del 25 aniversario Pero dije No porque ya hemos tenido Campañas de 25 aniversario Así que no puede ser Otra vez eso Pero todavía queda El Tokyo Dump Que es precisamente El final de la campaña Del 25 aniversario Y este se va a celebrar A principios de febrero El día creo que 3 y 4 de febrero Si no más recuerdo Entonces ahí es donde Podría salir esta habilidad Junto con Estas nuevas cartas Lo más probable Es que sea una estructura Que traiga Estas 3 cartas Que todo sea En celebración a eso Digo igual puede ser Una campaña Y que nos lo regalen Simplemente Pero no creo Yo creo que si va a ser Una estructura Para tener más copias De cada una de ellas Y que se pueda jugar Bien chido Con este deck Pero bueno Ahí me dirán ustedes Que opinan en los comentarios Las demás habilidades No son tan wow Pero nada más Quería mencionar Que había una habilidad Que también Que terminaba el duelo Muy parecido A lo de los monstruos De asalto Los eventos piñata Básicamente Que todavía no está aquí No sé por qué Pero bueno Simplemente es algo Que nos apunta A que el próximo mes O en los próximos meses Va a haber otra vez Un evento De monstruos de asalto Lo más probable Es que sea para Finales de febrero Junto con el nuevo personaje De Nail Tiene sentido Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Acerca de estas filtraciones Díganme están tan emocionados Como yo De todo esto Porque lo más probable Es que llegue En tan solo Unas semanas Absolutamente Todo esto Que vimos Solamente unas semanas Bueno en parte Sería todo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye Bye